La Conagua, licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez. Con motivo de los eventos hidrometeorológicos que en el pasado mes de septiembre se hicieron presencia aquí en la Ciudad Juárez y en la zona conurbada, se tuvo a bien el gobierno del estado solicitar la declaratoria de emergencia, misma que se otorgó, y con ese motivo el gobierno federal, con fondos del programa de desastres naturales, autorizó 170 millones en números redondos, 169.6 millones, para hacer 44 acciones en las cuales se va a atacar el problema de limpieza y desasolves de diques y cauces en la parte urbana y en la parte conurbada, así como la rehabilitación de 11 colectores. Los diques que vamos a limpieza y desasolvar son Lomoblanca 1, Lomoblanca 2, Lomoblanca 3, Lomoblanca 4, 5, 6, 7, 8, el dique San Isidro, el dique San Agustín. Vamos a trabajar también en el Dren los Quesos, Ramal 1 de Dren los Quesos, Ramal 2 de Dren los Quesos. Estos se encuentran en los poblados de San Agustín, al poblado de Jesús Terranza. Y por medio de los medios de información, los juarenses planteaban su llamado de alerta el año pasado y antepasado ante las lluvias torrenciales que hemos visto venir en esta frontera en la temporada de lluvias. No olvidemos que tuvimos este año un invierno húmedo. Y la capacidad de absorción del agua es mucho menor cuando hay un invierno húmedo que cuando tenemos un invierno seco. Digo, es importante decirlo porque los volúmenes de agua que lluevan en este temporal lluvioso van a correr mucho más rápido que como sucede cuando no hubo un invierno húmedo. Pero además el año pasado fue un año lluvioso. Es decir, la humedad se ha venido recuperando en el suelo y subsuelo de mayor forma, por lo tanto la capacidad de absorción del suelo es mucho menor digamos hasta un 80% menos que cuando no ha llovido.